Habían cuatro equipos, estamos hablando de prácticamente 44 jugadores y yo no estaba ni entre los cuatro. Yo trataba alrededor de las canchas mientras veía que hacían fútbol y un día yo lloraba, mis amigos me decían, compañeros míos, yo los quiero mucho y son amigos míos, todavía me veo con algunos, de esa camada el único que salió fui yo, de esa camada. Y amigos míos en ese entonces me decían, Brian tranquilo no te desesperes que esto es así, un técnico no es eterno. No fui una semana a entrenar y mi papá llegó pues el día viernes, cinco días que no había entrenado y dice, sí viste, para eso me hiciste ir a hablar, para que te pruebes, para qué, para no ir más, eres un mediocre, me hizo llorar mi papá, me hizo llorar, me hizo... y yo salí, me acuerdo tanto, salí, yo tenía una bicicleta y le grité, ya vas a ver que yo voy a llegar a ser mejor que tú y tus amigos te van a decir que yo te voy a pasar, porque yo voy a quedar campeón con ese equipo. Fui a entrenar el lunes, le pedí disculpas al profe, pero el profesor me votó, fui al siguiente día y llega un profesor nuevo. Pero el profesor actual aún seguía, lo pasaron al preparador físico y comenzaron a hacer las pruebas de fútbol y todo. Y el profesor nuevo decía, ¿por qué no lo probamos a él? Y le decía, no, no, él no sirve, él no sirve, él no lo pruebe. Cuando el día viernes yo de tanto a la vuelta el profesor como que tuvo pena, me metió 20 minutos, pero ya no, entra, coge el chaleco y... Le doy gracias a Dios por ese don que me dio y porque justamente ese día estaba iluminado, entré, se jugué por la derecha y son dos de bordes, entré, el profesor con decirte que delante de todo el grupo se acercó y le dijo, ¿cómo tú me estás diciendo que él no sirve si yo no lo mejor voy a dar aquí? Desde ahí, desde los 16 años, en las juveniles ahí ya comencé a tener procesos, me hacían alternar en primera y desde ahí ya comenzó la vida bonita en Barcelona. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!